¡Mamá, estoy afónica! ¡Tómate un vaso de leche con miel y verás cómo se te pasa! ¡Papá, no puedo dormir! ¡Prueba a tomarte un vaso de leche con miel, hija! ¡Mamá, me duele la cabeza de tanto estudiar! ¡Tómate un vaso de leche con miel y verás cómo mañana sacas un 10! ¡Papá, me duele mucho un pie! ¡El pie! ¡Voy a tener que llamar a tu abuela! ¡Mamá, que a la niña le duele el pie! ¡Ah! ¡No había caído! ¡Tómate un vaso de leche con miel! Bueno, se lo dice la abuela. ¡Mamá, me duele los riñones! ¿Los riñones? ¡Jade de pensar! ¡Tómate un vaso de leche con miel! ¡Mamá, ya he recogido mi habitación! ¡He hecho los deberes! ¡Me he lavado los dientes y he colocado toda la ropa en el armado! ¡Muy bien, hija! ¡Pues tómate un vaso de leche con miel! ¡Papá, creo que tengo fiebre! ¡No te preocupes, hija! ¡Tómate un vaso de leche con miel! ¡Se ha acabado! Bueno, papá, ¿entonces qué me tomo? ¡Lo tengo! ¡Tómate un vaso de zumo de naranja! ¡Pero rapidito, que se le van las vitaminas! ¡Coco y Lana!